La Unión de la Luna y el Sol 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 Es una historia de amor Con tormentas de miel y de sal Con sombras que castigan la piel Con sombras que castigan la piel No puedo agradecer A la vida el deseo de mí Que se haya imaginado Y sé que el encuentro que me hizo vivir Que se haya imaginado Y sé que el encuentro que me hizo vivir La mirada de mis viejos Brilla la infancia feliz Que se acerque alguna vez que te ves El camino para regresar Entonces salvo a crecer A que el niño con eso se irá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!